¿Cómo se ha convertido en la obra? Quería comentaros que este soy yo de chiquitín y aquí fue justo el cambio de la época pop, él fue el pionero en traer aquí el arte pop a España después de una exposición que hizo en Copenhague, en Dinamarca, y estuvo con las mariposas pop, pintura plana, y aquí fue otra vez otro cambio en su trayectoria pictórica y es cuando realmente empezó a pintar los personajes de espaldas. Entonces a raíz de mí ya empezó a representar el hombre con sombreros, el espectador observando lo que reproduce el lienzo. Y la verdad que soy muy ilusionado con esta retrospectiva que, como ya os digo, tenía ganas ya de que ocurriese algo tan bonito. Las esculturas también, sin duda, preciosas. El espacio es increíble aquí en el centro de Niemeyer. Muy agradecido, la verdad, a toda la gente que ha colaborado y muy feliz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!